Subiendo el cerro, el frío sea dueño de mi actitud y mi gestión Yo soy el papá de Simón, me siento muy orgulloso de mi hijo por la razón de que lo hemos criado en el amor de Dios y yo me decidí de que él fuera el nuevo concejal de San Rafael porque yo lo conozco muy bien, sé que es un hombre muy decidido ama mucho a la gente, él sabe sentir el amor de las personas, la necesidad y es la razón de que he visto muchos concejales y creo que mi hijo es el hombre que tiene que ir a nuestra municipalidad de San Rafael por eso yo me siento muy alegre que haya tomado esta nueva decisión y sé que él lo hace muy bien y creo que va a completar muy bien a la gente y a su compañero de trabajo así que nosotros con mi esposa, la Holguita, lo sentimos muy orgulloso de él ya que hemos tenido esta gran oportunidad de poderlo crear en las manos de Dios y creo que en el amor de Dios es la seguridad más grande que la persona que tiene no tiene ni un vicio y creo que va a llevar a un lugar muy sano, muy edificado a nuestra comuna yo soy la mamá de Simón, confirmo las palabras que ha dicho el papá por cierto pero como hijo, mi hijo es un hijo excelente, no porque sea mi hijo pero solo quiero que la gente lo apoye, lo ayude y un pan que arriba lo conoce de que nació y creo que todos tienen un buen testimonio que decir de él nada malo y es mi deseo que la comuna también lo apoye y lo conozca porque si es lo que no lo conoce, lo aprendan a conocer como intentar hallar la llave de tu voz en los dominios de un secreto me está dando pena esta canción que solo era un recuerdo hola amigos, mi nombre es Simón González candidato a concejal por la hermosa comuna de San Rafael la verdad es que quisimos comenzar este reportaje aquí en esta hermosa iglesia en Pan y arriba porque fue el lugar donde yo nací y me crié con valores cristianos mis padres son cristianos, toda mi vida he estado ligado a la música y a la iglesia y gracias a Dios estoy cumpliendo un sueño que siempre ha estado latente en mi corazón que es ayudar a la gente de distintas formas siempre mi vida ha estado ligado al servicio social a ayudar a la gente, a mi próximo porque así ha sido criado y voté, voté ya sin un González con dejar el cambio va a lograr sin un González con dejar el pueblo a mejorar sin un González con dejar un compromiso que se va a ayudar mirando mirando para el frente este ritmo pégalo ayudando a la gente para un vivir mejor esto es un compromiso lo digo de corazón no me olvido del trabajo ni de la educación por la juventud por la juventud soy yo por el adulto mayor es nuestro lema escúchalo y voté, voté ya sin un González con dejar el cambio va a lograr sin un González con dejar sin un González con dejar sin un González con dejar un compromiso que se va a ayudar y voté, voté ya sin un González con dejar el cambio va a lograr sin un González con dejar el pueblo a mejorar sin un González con dejar ¡Ya llegué a hablar con chico! ¡Ayuda! El equipo del pueblo ya llegó Bueno, yo voy a votar por por mi representante de tangy pues Simón González porque realmente es un hombre que se lo merece para que saque adelante a los que necesitamos para que no los desconozcan porque si sacamos a una persona de afuera a nosotros no los conoce pero si una persona de acá si los conoce sabe a dónde los apreste el zapato y esa es la verdad es que dale el punto a la persona que se lo merece que lo necesita y esa es la verdad de las cosas estamos tratando de que el hombre que se lo merece que salga adelante la municipalidad no cortó nada conmigo pues es la oportunidad de este año es la oportunidad de que la gente de los campos también pueda obtener algún beneficio y que no todos que allá en San Rafael San Rafael no es San Rafael sino que todos los campos también Sí, pues imagínate yo pedí cuánto es lo que pedí yo seis planchas de zingue y ni siquiera me las dieron tuve que bueno como yo como vecina lo conozco y creo que una persona digna de que se merece este puesto y bueno tenemos la confianza de nuestro Señor Jesucristo yo como conocedora del Señor creo que no tanto nos interesa sacar personajes sino que la gente humilde es la que tiene que estar con la gente humilde ¿cierto? y eso es lo importante que el Señor lo ayude nomás y que todo sea para la honra de diplomacia con el Chico Bastia y Simón vamos de ría yo conozco a Simón de Chico y los motiva a todos ustedes a que den voten por Simón creo que puede ser un buen candidato para acá para la zona bueno esperamos que los ayude el día mañana vamos a ver